En Estados Unidos, un millón y medio de personas podrían perder sus empleos si demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo para aumentar el tope del endeudamiento del gobierno. El presidente Biden y Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, se reunieron para buscar un compromiso que evite un desastre para la economía nacional. Claudia Uceda está en Washington y nos cuenta cómo van las negociaciones. El reloj avanza rápidamente. Juan Alvarenga tiene casi 80 años. Si el gobierno se queda sin dinero, significa que podría no recibir su pensión. ¿Cuánto recibe usted al mes de su cheque aproximadamente? Como 650. Si no tuviese esa entrada, ¿qué haría? Miren, después que apenas sobrevivo con eso. Y si me quitara, me dejan en limbo, pues. Todo está en manos del presidente Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy. Todos se vieron las caras luego de manifestar discrepancias el fin de semana. Antes de la reunión, McCarthy advirtió que el acuerdo debe de lograrse esta semana para que se apruebe a tiempo. Los republicanos exigen fuertes recortes del gasto a cambio de elevar el límite del endeudamiento del país, algo que el Congreso debe de hacer en los próximos 10 días. Mi propuesta recorta el gasto, pero creo que hay que incluir los impuestos, dijo el presidente este fin de semana. Según los involucrados, la Casa Blanca ofrece el mismo gasto del 2023 hasta el 2024 y los republicanos proponen aumentar el gasto en defensa y cortar todo lo demás un 22%. Esta peluquera dice que ya se acostumbró al juego político. Ya para mí eso es normal, de que no te apoyo, que sí te apoyo, que yo voy a hacer, que yo no voy a hacer. Un impacto de la deuda podría ser catastrófico para la economía del país. La tasa de interés de las tarjetas de crédito, que ya son locamente altas, subiría. Las hipotecas se harían más difíciles de conseguir. Además, muchos quedarían sin trabajo. El país podría entrar en recesión. Los cheques del Seguro Social podrían demorarse. La secretaria del Tesoro volvió a advertir que el país se quedaría sin fondos a principios de junio o posiblemente el primero de junio. La reunión continúa. Ya van más de una hora negociando. Importante recalcar que al inicio Biden le dijo a las cámaras me alegra que McCarthy esté aquí. Y McCarthy le dijo tenemos diferencias. La deuda es muy grande. Gracias. 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 Gracias por ver el video.